¿Será posible que tú, como latinoamericano o hispanohablante, llegues a construir una gran fortuna empresarial? La mejor manera de lograrlo es analizar quien ya lo haya hecho, alguien que ya lo haya logrado. Y ese es el caso de Carlos Slim. Hoy, en Biografías de Líderes, analizaremos los puntos estratégicos que Carlos Slim ha tenido a lo largo de su vida y lo más importante, como tú, los puedes poner en práctica para tus negocios. Así que sin más, ¡comencemos! Hola, ¿qué tal, mi querido campeón? Te saluda Juan Camilo Lobera, formador de Líderes en Hispanoamérica. Y el día de hoy traigo una tremenda historia de vida y es la historia del señor Carlos Slim. Mexicano, nacido el 28 de enero de 1940, hijo de padres libaneses y quien se convertiría en el mayor empresario de nuestro continente. Actualmente es el quinto hombre más rico del planeta entero, según la revista Forbes. Vaya motivo de sentirnos orgullosos. ¿Pero cómo lo ha logrado? Bueno, esta es su historia. Su padre, José Slim Haddad, fue un comerciante libanés que, debido a problemas de economía de su país, decide venir a México, en donde empieza a apostarle a este país. Y José, a su hijo, Carlos, empieza a educarle como inversionista. Una de las primeras decisiones que toma es, cada semana le daba su mesada a él y a los hermanos de Carlos. Pero para darles la mesada, les exigía que en una pequeña libretita, llevaran un balance general de sus cuentas. Fue así como desde los 10 años de edad, Carlos empieza a manejar sus finanzas prácticamente como todo un profesional. Y es a esta edad donde toma la decisión de hacer su primera inversión. Empieza a comprar acciones y también empieza a comprar al mayoreo dulces y se los vendía a sus tíos y a sus primos. Para aquella época, por supuesto, Carlos estaba en el colegio y siempre destacó en las matemáticas y no le iba tan bien en el dibujo. Pero al identificar esta fortaleza, pues luego, años más tarde, decide estudiar ingeniería civil. Y Carlos, o el ingeniero Carlos, como se le conoce, luego empieza a explotar estas habilidades. Su tesis de grado es orientada al álgebra, al álgebra lineal y específicamente a su talento de las matemáticas. También, sin haberse graduado, empieza a ser incluso profesor de ciertas asignaturas allí en la universidad. A los 22 años se gradúa como ingeniero y años más tarde, a los 26 años, conoce a su esposa y se casa. Es con ella con quien tiene nada más y nada menos 7 hijos. Pero si revisas las biografías y los datos te dirán que son 6. Claro, son 6 más el grupo Carso. El, la empresa, el grupo empresarial que forman producto de sus nombres. Carlos y Soumaya, el nombre de su esposa. Es así como desde muy temprano Carlos empieza la adquisición de diferentes empresas. Una de sus primeras compañías es una inmobiliaria dedicada a construir propiedades de bienes raíces y producto de esas utilidades empieza a adquirir otras compañías, adquiere una compañía que tiene la franquicia con Philip Morris, quien producía todos los cigarrillos Malboro. Y así empieza a comprar compañías de llantas. Más adelante, al final de este video, te compartiré un listado de algunas de los cientos de empresas y compañías que él tiene hoy en día. A los 50 años, por allá por los años 80, finales de los 80, principios de los 90, en México había una crisis económica tenaz. Tan así que muchos de los empresarios empiezan a irse del país principalmente hacia Estados Unidos. Y la esposa de Carlos le pregunta que qué van a hacer frente a la crisis. Y Carlos le dice, mija, voy a hacer la jugada tal vez más arriesgada de mi vida profesional y empresarial. Y es apostarle con toda a lo opuesto que están haciendo la mayoría. Es decir, en vez de irnos, voy a invertir en el país en un momento de crisis. En el año 90 sale una licitación del gobierno mexicano promocionando la empresa Telmex o la empresa de telefonía de México. Y es así como Carlos, aunque no tenía todo el dinero, viaja a Francia, se asocia con otros empresarios bastante adinerados y deciden adquirir Telmex. Sin embargo, el problema es que Telmex estaba en quiebra prácticamente, una empresa arruinada y adicional a eso, los mexicanos no la querían. Se empiezan a enfrentar a estos problemas y él ve el futuro, se anticipa al futuro. Y esa anticipación, como lo dice Anthony Robbins, y si no has visto su biografía, por aquí te la dejo, es la clave de los negocios. Él identificó que los celulares serían el futuro, pero para ese entonces era muy costosa la telefonía celular. Así que crea estas tarjetitas prepago que de pronto las recuerdas que tú las podías comprar en cualquier tienda, así como compras un dulce, así como compras una máquina de afeitar. Esa fue la idea brillante de Carlos Slim que revolucionó toda la industria de las telecomunicaciones celulares y que empezaron a ser asequibles para todo el mundo este servicio. Es así como este tremendo empresario, genio, buenísimo para las matemáticas, se convierte en el primer latino en estar en la lista Forbes de los hombres más ricos del planeta. Se le considera el rey Midas porque todos los negocios en el que él entra, pues prácticamente son un éxito asegurado. A los 57 años le practican una cirugía de corazón abierto y lo que parecía como una operación que no iba a tener mayores complicaciones, resulta que en plena operación algo falló y prácticamente muere. Tuvieron que revivirlo tres veces. 31 bolsas de sangre recibió para salvar la vida de Carlos Slim. Luego de este suceso, él decide delegar gran parte de la dirección del grupo Carso a sus hijos, quienes él ha manifestado en diferentes oportunidades que son sus mejores amigos, sus personas más cercanas. Y como si fuera poco, a los 59 años de edad de Carlos, muere su esposa de cáncer. Una de las situaciones más difíciles que él ha tenido que sobrellevar y a quien atributo de eso, le construyó un museo para recordarla y tenerla en su memoria para siempre. Este gran empresario multi-multimillonario pensaríamos que es de excesos, de lujos, de carros, de yates, de mansiones. Pero no, es todo lo contrario. Es una persona bastante austera. Conduce un automóvil que ni siquiera es de su último año. Sí tiene un avión privado, pero para que te des una idea, la fortuna de Carlos Slim es cinco veces mayor a la de Donald Trump. Y su avión es mucho más económico que el de Donald. Es una persona frugal. Es una persona que se asignó un sueldo para él de 15 mil dólares y dice, con esto tengo que alcanzar para todo y ahorrar. Cuida muy detalladamente sus finanzas. Así como se lo enseñó su padre desde niño, hoy en día lo sigue haciendo. ¿Te gustaría tener una gran empresa? Estos son cinco consejos que te entrega Carlos Slim para que seas exitoso en el mundo empresarial. Número uno, estructuras simples, es decir, no tantas jerarquías. Número dos, mantente austero aún en las vacas gordas. Número tres, invierte en modernización, en capacitación y crecimiento de tu empresa. Número cuarto, reinvierte las utilidades. Y número quinto, el regateo siempre ha sido un sello dentro de todas sus negociaciones. Como líderes sabemos que la ley del círculo íntimo nos dice lo importante rodearnos de personas exitosas. Algunos de los amigos de Carlos Slim son Bill Clinton, siempre ha sido cercano a los presidentes de su país, el poeta Octavio Paz, Larry King y en general políticos con mucho poder en su país. Algunos datos curiosos de Carlos Slim es le gusta andar en medias en su oficina. Una de sus aficiones son el cine. Su comida favorita es la comida mexicana y cómo no, si es que es deliciosa. Y como dato curioso y final, se le ha visto con Sofía Loren quien se ha murmurado que ha sido su nueva pareja y desmienten y bueno, eso es un chisme que ahí no nos vamos a meter. Pero como todos los episodios en Biografías de Líderes, quiero entregarte tres enseñanzas que tú puedes poner en práctica para modelar los resultados que ha tenido Carlos Slim. Y antes de ir a esa sección, te recomiendo que veas o leas este libro Slim de Diego Enrique Osorno. En verdad, muy poderoso. Y fíjate que aquí validamos muchos de los marcos mentales de los líderes que explico en mi Masterclass que voy a dar en vivo en muy pocos días. Si quieres asistir a ella, aquí también te dejo con las tarjetas aquí el link para que vayas y te registres a esta Masterclass gratuita donde analizamos los marcos mentales de grandes líderes como Carlos Slim. Ahora sí, vamos con las tres lecciones principales. Número uno, evita los excesos y ahorra. Mantente frugal, enfócate en los ingresos, pero cuida también tus gastos. Número dos, pon a tu familia como el centro, como el motor de todos tus proyectos. Esto te dará la gasolina necesaria para salir adelante en esos momentos de crisis, dificultades y problemas que muy seguramente vas a enfrentar. Y número tres, enfócate en tus fortalezas, enfócate en tu zona fuerte. Para Carlos, las matemáticas, por eso han sido los números, inversiones y demás. ¿Y cuál es tu fortaleza? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y sobre todo, me encantaría saber y leerte, cuéntanos, ¿qué es lo que más admiras de Carlos Slim? Te prometí también que te iba a mostrar algunas de las empresas de Carlos, así que a continuación te dejo algunos de sus listados. bendiciones y recuerda que es tu momento de impactar vidas. ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!